Estamos en lo mismo, estamos abriendo a la inflamación y estamos abriendo dolor, todo está abriendo la inflamación. Ya, lo básico. Ya, los analíticos de ustedes han sido utilizados en el dolor, pero el dolor lo vamos a ver con otra característica más. Claro, el dolor es un síntoma, que nos señala que hay una visión de aquí, pero el dolor para nosotros también es una experiencia emocional. El dolor es desacratable para nosotros, detenemos. Entonces, a diferencia de los AINES, los AINES van por este lado y controlan el dolor todo, pero no se meten con la parte emocional. Los analíticos de los AINES sí se meten con la experiencia emocional. Y hay algunos que todavía su efecto no es tanto en el síntoma, en los AINES, de hecho en la visión no es, ¿no? Pero la persona puede decir, sí tengo dolor, pero está tranquilo. ¿Pero él? Sí. No pasa nada. No desesperado, pero él le dice que está desesperado. Entonces, ese es el dolor para la connotación que tiene de los AINES, su efecto sobre el aspecto emocional. Ahora, ¿dónde actúan los AINES y los AINES? Tanto en la vida ascendente como en la vida ascendente del dolor. Se ponen la compuerta del trato. Y también las terminaciones. Acá a nivel de las terminaciones hay sustancias o peorias endógenas que se diga, bien, por ejemplo, que motivan el estímulo de la terminación inoxiciativa. ¿Por qué se aplica hierro a una lesión? Claro, para evitar la inflamación, cierto. Pero también que hierro favorece la liberación de antinofil. Y eso inhibe a la fibra terminal, a la fibra no cesativa o terminal libre. Y eso que disminuye la percepción del dolor. Es decir, digamos, una evidencia. Y la otra está más bien, la controla por la entrada. Y luego los niveles descendientes que controla esta vida, la vida ascendente. Ahora bien, claro, hay todo un sistema del dolor a nivel del sistema nervioso. Están los dos. El tracto espinotalánico lateral, que es de un hipotalánico, y que va a desagarrar unas 1 y 6, ¿no? Y se inhibe a la tabla de la red. Y el esventro espinotalánico, palo espinotalánico, que también tiene su legado. El número, ¿cuál sería? El tracto, este es el palo espinotalánico. Y está el neoespinotalánico. El palo es básicamente el que da lugar a las reacciones que se dan frente al dolor. Y el neoespinotalánico es el que principalmente llega hasta la corteza. Llegando al tálamo y llega a la corteza. Y es donde nosotros nos damos cuenta, donde nos suele. No me dedico. Esta vía es modulada por la vía descendente. Y la vía descendente maneja este control endófino a través de las endorfinas. Principalmente en sustancia gris, peria, fructa, el núcleo vulva espinal, el núcleo de ráfrica y la reflexión sistémica. Básicamente en medio de las endorfinas. Entre las endorfinas tenemos las endorfinas, la beta endorfinas y la bimorfinas. Las endorfinas son supresores. Su precursor está como proencehalina A. Y da lugar a la beta endorfinas y la leoencehalina. Esto se comunica a nivel de la lámina de las láminas 1, 3 y 5, de la está posterior. Y ahí es donde controla el pasaje de la vía de cloror. Las beta endorfinas se producen como pro-cofilo melanocortina. Que cuando se fracciona, da lugar a la beta endorfinas, a la CTH y a los lunes mirantes de los melanocitos. Se localiza entonces en el contálogo. Si se distribuye por líquidos, se va a lo recorrer a la media espina. Se distribuye, al distribuirse en la distalipófisis, tiene una cantidad de beta endorfinas con intensa efecto angloquista. La bimorfinas se conoce a nivel de la red lipófisis, se consente en las cámaras unidos y acompaña los impulsos no susceptibles a cifres. Y aumenta la población de los sectores múltiples. Ahora bien, los analgésicos operativos actúan a través de los sectores múltiples cifres. Sobre todo, también se está señalando en el D.C. Sus acciones que desencadenan un múltiples cifres a la algecia radical de depresión respiratoria. C.C. Sedación, depresión respiratoria, acción antinocicexión. El SIGMA, taquicardia, hipertamia, taquina, está en duda su efecto de analgésica. El de esta analgésica débil, el SIGMA activa a las beta endorfinas. Muy bien, un paciente con dolor, claro, es que está en relación con la proyección de la enfermedad. Y hay dos consecuencias, la incapacidad funcional y la alteración funcional. Los analgésicos operativos actuando a través de sus dos sectores sí causan analgésica, pero los efectos secundarios se van a redundar por el otro lado. Tolerancia, dependencia y el éxito. C.C. Esta es la patología completa de los opiolites. C.C. Claro, desde que se conoce la mofina, que es la que ha sido utilizada, y muchos tienen otras, se han ido obteniendo otros fármacos que son agonistas. C.C. Esta la carina, la heroína, el jabón, 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 el jabón y el jabón. C.C. Pero se han ido modificando, obteniendo estos fármacos, y se tienen agonistas antagonistas mixtos, la nargolfina, el jabón, el jabón, el jabón, el jabón y el jabón. Hasta obtener, hoy también hay agonistas parciales, como la nargolfina. Y se tienen también antagonistas puros, como la nargolfina, la nargolfina, que se utilizan como, digamos, para el tratamiento de su toxicación. C.C. Ahora bien, esto es un complejo, en realidad, del sistema piónico. Y su mecanismo de acción está en los receptores piólogos localizados, tanto en el método de la sistema nervioso central como en el teléfono. Están los receptores que hemos mencionado. Ahora, su efecto también depende de su distribución y de la densidad que se encuentran en los títulos. Si comparamos, por ejemplo, los receptores con la nargésia, el mu, los receptores que tienen que ver más con la nargésia. Esto entonces es delta menos, y el kappa prácticamente no tiene que ver con la nargésia. Pero a nivel, eso es supraespinal, a nivel, en nivel espinal, en la arsa borsal, el mu sigue teniendo, el mu sigue teniendo, el mu sigue teniendo y el kappa prácticamente tiene que ver con la nargésia. En caso de la disforia, el kappa es el que no llama ese efecto. Depresión respiratoria, el mu, el nuestro otro, el kappa, si tienen, no tanto el kappa. Ahora, la dependencia, es, digamos, es inducida o participa más en el mu, el sigma no se tiene el mayor efecto, también el kappa. En cuanto a la tolerancia, el mu tiene que ver con la nargésia. Entonces, depende también de los receptores a los cuales se miramos. Entonces, el mu es un complemento fundamental para las acciones energéticas, porque en este caso el manual de la nargésia. Cooperación, así hay entre estos 12 sectores. Ahora bien, el también depende del tipo de analgésico que hoy, agonistas puros son, en la rocina, el getanillo, la tarona, el poderismo. Agonistas y antagonistas, uno para los capas, otro para el mundo, el indasocinar, una rocina, una rocina, una rocina, una rocina, y agonistas parcialmente, un triturofina, que actúa sobre todo en la universidad. Entonces, los efectos que vamos a tener con los analgésicos, van a depender de los tres sectores con los cuales se van a ver. Y bueno, acá sería uno, mi disminución. Los sectores, uno, analgésia, glucosa respiratoria, constipación, la corona, sedación, aumento de la secreción, la hormona de crecimiento de la actividad. Kappa, analgésia, turesis, sedación, mimosis, disporia. ¿De verdad? ¿De verdad? No, de la analgésia. Ahora bien, sus efectos, entonces, están mediados por los receptores. ¿Qué nos mencionamos? Sí, hay que tomar en cuenta esto, la depresión respiratoria, la supresión de la tos y la mimosis. Ahora bien, puede denar cuantos también a nivel perfecto, estrenimiento, náuseas, en vías filiales, y puede inducir cólicos filiales, deprimen la función general, y el deprimido disminuye el motivo técnico. A nivel no oprimido, estimula la liberación de la hormona genética, la somatoclina, la creatina, y nime la liberación de la hormona genética. Sobre el sistema nervioso vegetativo, en general se dice que no tienen efectos sobre el sistema nervioso vegetativo, pero en situación de estrés, por ejemplo, disminuyen la presión de la actividad, inhiben los mecanismos estabilizadores o asomotores, inhiben la liberación de la hormona genética, y en época los únicos, sobre los adecuados con un favorito. Ahora, efectos adversos, pueden ser basificados en agudos como crónicos. Los agudos, extensión de sus efectos analgésicos, inquietud, enrol, esforia, depresión respiratoria, nausas, fúlitos, aumento en la acción piracalía, hipotensión postural, estribuyendo, replicación urbinaria, unificación de la nariz urticaria. Ahora, hay una criada, conocida la criada de intoxicación por la nariz urbinaria, por sustancias ocultas, como utilas puntifoles y depresión respiratoria. Ahora, los efectos crónicos, en fin, van con violación a la depresión. La tolerancia es la presidencia que se establece desde la primera dosis que se administra, y se queda establecida plenamente, si uno sigue administrando por dos a tres semanas. ¿Verdad? Entonces, una vez administrada, o una vez establecida la retroalimentación, la otra vez va a cruzar con el síndrome de sucesión, dado el caso, que se inicia seis a diez horas después de la infiduosis. En la manifestación máxima se da a tres meses, por entre ocho horas, una vez que anda el quinto y día, si es que hay superalimentación. Eso no, respetado por la manifestación. En el fin de la, la inundación, movimientos masticatorios, escarosquilios, no diréis es, hipervegación, 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 ansiedad hostil, ansiedad, hostilidad. Y así, curso de conclusión. ¿Cómo uno se da cuenta si es que hay una persona adicta? Si ustedes hacen una distracción y hacen un resumen, es considerar que tiene miedo. Tiene todo lo que tuviese. Tiene picazón de la nariz, inquietud. ¿Qué más tiene? Tiene orea. Sí, sobre todo si uno ve a un jovenazo que va presentando ya varias veces, sobre todo en épocas donde se entiende que no hay clipe, pero está contigo. No, no hay clipe. En realidad es un complejo el uso de estos analgésicos. Claro, lo que queremos es calmar el dolor, pero aparte de eso, vamos a tener estos problemas. Útiles para dolor intenso severo, pero conforme vamos dando esa dosis, lo que sí también se presenta es tolerancia. Lo que implica que para mantener ese efecto, vamos a tener que empezar a dar un astroxis, o pasar a otros energéticos o copianos más potentes. El problema de la duración del tratamiento. Veamos. ¿Cuál es esta relacionada con la retentencia y la adicción? Debido a la retentencia y la adicción, se dice no utilizar los analgésicos o copianos. Nadie, claro, ya, no se utiliza. Pero que resulta de que tenemos pacientes que sí tienen dolor y los almes no cambian. Entonces se dice, ¿para qué someter al paciente ese sufrimiento cuando se tiene estos analgésicos? No, pero la dependencia. No, hoy en día sí hay mecanismos y terapias para controlar la dependencia. Se puede manejar. Entonces, hoy en día, el hecho de que haya dependencia, adicción por la analgésica o copiode, no es motivo para no usar la analgésica o copiode cuando el paciente lo requiere. Ejemplo, cáncer de enlace. Me discusan con dolores intensos. Y por gusto andamos con los almes. Entonces sí se puede administrar. Ahora bien, uno dice, claro, le puedo administrar, aunque lo voy a volver a visto. No importa. Se le tratará la adicción. Pero hay que darle. Y otros dicen también, ¿qué problema, no? Total, su tiempo de vida. Su tiempo de vida. Entonces, ¿qué hay que darle? Lo sé. Lo sé. Y eso lo hay que hacer. Entonces, eso ha hecho que el secretario envía el criterio. Por eso es que también, como mencioné un momento, la legislación está bien, al menos la legislación lo dice, ¿no? Quien administra la emergencia copioide, pues son los neurólogos, ¿no? Esos que están autorizados, médicos intensivistas, emergencia, son los que están autorizados por su especialidad. Cualquier otro médico, el médico general, debe ser registrado. No, por alguna razón ya, como yo sé, el único médico de esta comunidad, ya que no hay más quien le administre, entonces tiene que estar registrado. Y las farmacias tienen formatos especiales, uno ve con su receta, le saca el informato y tiene que pagar, que está el médico. Pero estamos en el Perú, en el Perú de la Administración. Vía de Administración, cobrada, subjugada para esta técnica, de estado subcutáneo, entraremos a equidad, ¿no? Se puede administrar. También se puede administrar un cliente muscular, pero no se aconseja. Pero hoy en día también está. Entonces, en buena cuenta se administra por todas las vías, ¿no? Los empleo a la necesidad. Claro, conforme al, para su aplicación, sobre todo para tratamiento común. Eso depende de la enfermedad. La respuesta que se tenga, la tolerancia, la dependencia y la adicción que se va desarrollando. A mí estoy hablando de dos. A la absorción también. A la metabolización hepática, por un poco no cumplido. En todas las vías, la desactivación. Acá viene lo que deseamos enseñarles. Claro, está en la, ¿qué se llama? En la escalera analgésica, ¿no? Está en el segundo, en el tercer nivel. Ya, aquí hay algo que tenemos que ver. Para efectos de administración, la analgésica se clasifica en dos grupos. Los objezos menores y los objezos mayores. En los mismos, ¿quién está? La codeína, hidrocodeína, dextropropoxigeno, el tramador. La codeína, hidrocodeína, dextropropoxigeno, casi no tiene un efecto analgésico. ¿Pero para qué se los utiliza? Para la tos. Porque uno de los efectos que mencionamos era la tos. Y claro, la codeína, por ejemplo, y la codeína, dextropropoxigeno, por ejemplo. ¿Qué cosa es? Mésimo dextropoxigeno. Entonces, están, son utilizados para la alivia de la tos. El que sí se utiliza como analgésico es el tramador, más conocido como tramal. ¿No? Es el tramal. Y el tramal, sí, ustedes lo pueden obtener en la farmacia. Y bien, se van a pedir. ¿Por qué? Porque se confunden y creen, piensan que es una indés. Eso no lo sabe el tramácer. Eso no lo sabe el tramácer. Sí, no está en el tramal. Pero el tramal tiene una sedación. Y sí, la persona se siente bien. Ya ha ganado el tramal, sí. Ya ha ganado el tramal, sí, está feliz con el tramal. ¿No? Y con el que las tristezas, uno no le hace, no le hace efecto. Pero es que ya está, y está feliz y se le nota más contento. Y claro, pero uno dice, claro, es el efecto analgésico, pero también la sensación de que va teniendo. Y no a pocos les cuesta hacer el tramal y para cualquier cosa empiezan a tomar su tramal. Como en el farmacéutico, les va a ver el santo, no le va a tener comunicaciones. Y los mayores, acá sí están la rinfoemorfina, la borfina. Y la mentadona, que es la más que se utiliza en nuestro medio, conocida como la tetilina. La mentadona también está. Y el pentadona, ellos sí se utilizan, digamos, para el tratamiento de valores y todo el sí. La mentadona, ellos sí se utilizan, digamos, para el tratamiento de valores y todo el tratamiento de valores y todo el tratamiento de valores y todo el tratamiento de valores. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Mira, aquí está. Así, en otro colorcito. Eso. ¿Qué tiene alguna cara chica en especial? ¿Listo? Sí. Utilidad terapéutica y van. No, 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 no Estos serían los físicos operantes que si se utilizan bien para el tratamiento del dolor Listo Listo